Hola que tal buenos días, podemos verificar lo que mire siendo este pequeño programa que tenemos en el ecuaje de sablador en lo que es la arquitectura de la SAP 1 tenemos lo que es la primera instrucción llamada LDA9H en el primer tiempo de esta primera instrucción es que se inicia lo que es el program counter en la locación 0H y posteriormente esta dirección viaja a través del bus para entrar a lo que es el input mar y así posteriormente se puede acargar lo que es la instrucción en la RAM en donde se estaría cargando lo que es el código de la instrucción LDA y posteriormente lo que es la locación 1001 como el tiempo número 1 como lo vamos a verificar en este momento tenemos en el programa counter iniciado activación de banderillas, como sale del input mar y se cargan los datos en lo que mire siendo la RAM como segundo tiempo tenemos que en este caso hay un incremento en el programa counter en donde se estaría cargando lo que es la siguiente instrucción como en este momento lo vamos a verificar perfecto, para el tercer tiempo tenemos que lo que es la instrucción cargada en la RAM pasará a lo que mire siendo el instruction register y así el código de la instrucción o llamado outcode del LDA pasará al control sequencer aquí verificamos como sale en este caso la RAM entra el instruction register y posteriormente lo que mire siendo el outcode del LDA se estaría leyendo en el control sequencer en el tiempo número 3 para el tiempo número 4 tenemos que la instrucción 9H sale de lo que es la RAM por la salida de 4 bits y se carga en lo que sería el input mar ahora suponiendo que los contenidos de la memoria por ejemplo sea 5 entonces se carga en la RAM el contenido de lo que es la memoria aquí verificamos posteriormente en este caso como se activa la bandería sale a lo que mire siendo el input mar y posteriormente se cargan lo que serían los datos en la RAM muy bien eso sería para el tiempo número 4 para el tiempo número 5 en este caso la instrucción realiza lo que se encuentra en el instruction register se estaría cargando en el acumulador vemos como salen los datos en lo que mire siendo la RAM y entra en lo que mire siendo el acumulador perfecto muy bien para el tiempo número 6 ya no tenemos lo que mire siendo algún movimiento por lo cual se estaría pasando a lo que mire siendo la siguiente instrucción que sería ADD A H muy bien en la siguiente instrucción que mire siendo ADD A H el primer tiempo en este caso tenemos que se realiza que lo que se encuentra en el program compter se cargará a lo que mire siendo el input mar como lo vamos a ver vemos como sale del program compter y entra a lo que es el input mar perfecto para el tiempo número 2 hay un incremento de estado en el program compter que posiblemente vamos a estar verificando en este momento hay verificandos como posiblemente existe el incremento en el program compter bien para lo que mire siendo el tiempo número 3 de igual manera se pasa lo que es la instrucción de la RAM a lo que sería la instrucción requiser en donde el control sequencer estaría leyendo el outcode del ADD en el tiempo número 3 como posteriormente en este caso lo vamos a ver aquí vemos aquí posteriormente como sale de la RAM entra a la instrucción requiser y se lee lo que mire siendo el outcode del ADD en el control sequencer muy bien ok teniendo para lo que mire siendo el tiempo número 4 en este tiempo lo que se realiza es que se pasa a la locación AH a lo que mire siendo el input mar entonces recordando lo que es la instrucción ADD que es agregar al acumulador los contenidos de la memoria AH ok comentando lo que anterior en este caso suponiendo que los contenidos de la memoria es 3 en la RAM se estaría posteriormente cargando como lo vamos a verificar en este momento aquí posteriormente estamos verificando lo que es la simulación como sale de instrucción requiser el input mar y posteriormente ya se están cargando lo que serían los datos en lo que mire siendo la RAM para el tiempo número 4 muy bien bien para el tiempo número 5 tenemos que los contenidos de la RAM pasan a lo que mire siendo el perregister y después a lo que mire siendo el ADD sustraptor ya que es aquí donde se estarían realizando todas las operaciones que en este caso como fue una suma sería 5 más 3 que sería igual a 8 entonces posteriormente aquí tenemos la siguiente simulación vemos que posteriormente aquí ya sale entra el perregister y entra después al ADD sustraptor ¿qué fue lo que pasó aquí? los datos contenidos de la RAM salieron a lo que mire siendo el perregister una vez estando en el perregister hay una salida de 8 bits al adapter sustraptor y del acumulador también hay una salida de 8 bits lo que quiere decir que en este caso los datos aquí en este caso del perregister salieron al adapter sustraptor y los datos del acumulador también salieron al adapter sustraptor ya que en este caso como habíamos comentado fue una suma sería 5 más 3 sería igual a 8 que 8 en binario vendría siendo 1, 0, 0, 0 y eso sería en el tiempo número 5 en el tiempo número 6 en este caso los contenidos del adapter sustraptor se estarían cargando únicamente en el acumulador como en este caso lo vamos a ver vemos como salen del adapter sustraptor y se cargan los datos en el acumulador en el tiempo número 6 perfecto aquí ya estaríamos pasando a lo que mire siendo la instrucción que sería out muy bien en el primer tiempo de lo que era la instrucción out la dirección que ya está cargada en el program compter se estaría cargando en el input mar y de igual manera en lo que mire siendo la RAM aquí vemos como posteriormente se está realizando lo que anteriormente ya acabé de mencionar sale el program compter en el input mar y se cargan posteriormente los datos en la RAM en el primer tiempo en el segundo tiempo solo se carga en el program compter lo que sería la siguiente instrucción aquí vemos como posteriormente se realiza lo que es el incremento en el program compter muy bien para lo que mire siendo el tiempo número 4 perdón en este caso quiere decir para el tiempo número 3 es que en el tiempo número 3 lo que está en la RAM se estaría cargando al instrucción register y así se estaría leyendo el out code posteriormente la instrucción out en lo que sería el controller sequencer como anteriormente ya lo hemos estado viendo ahí vemos como posteriormente sale de lo que es la RAM entra el instrucción register y posteriormente sale el código de la instrucción el out code en el controller sequencer en el tiempo número 3 muy bien en el tiempo número 4 los datos que están en el acumulador se cargan en el up to register en donde se convertirá decimal y posteriormente ya se estaría visualizando por lo que mire siendo el binary display vemos como en este caso la simulación sale del acumulador entra el up to register y posteriormente se estaría visualizando en el binary display que como ya habíamos comentado era una suma vendría siendo 8 y eso sería en lo que vendría siendo el tiempo número 4 ya posteriormente lo que es el tiempo número 5 ya no habría ninguna ejecución por lo cual pasaríamos a lo que sería la siguiente instrucción que sería halt bueno en este caso es lth llamada halt muy bien muy bien en el primer tiempo en el primer tiempo de la instrucción halt tenemos que los contenidos del program compter pasan a lo que es el input matter y de igual manera se cargan lo que vendría siendo la RAM como anteriormente ya había sucedido con cada instrucción vemos como sale del program compter se encargan el input matter y posteriormente se carga lo que vendría siendo la RAM también en el tiempo número 1 en el tiempo número 2 se carga la siguiente dirección en lo que sería el program compter aquí tenemos de nuevo el incremento en el program compter verificamos como posteriormente se realiza lo que es el incremento muy bien para el tiempo número 3 se realiza lo siguiente en el tiempo número 3 los contenidos que se encuentran en la RAM se cargan en lo que sería el instrucción register y de igual manera se lee el load code en el controller sequencer y es aquí donde existe un paro total y posteriormente finaliza lo que vendría siendo nuestro programa como lo vamos a verificar vemos como posteriormente sale de lo que es la RAM entra el instrucción register y posteriormente sale en el controller sequencer y aquí posteriormente tenemos el paro total que anteriormente habíamos mencionado este sería el final de este pequeño código gracias gracias